¿Qué tal a todos? Hoy en este día quisiera continuar profundizando la vida de estos grandes personajes que han aparecido a lo largo de esta Semana Santa y que han sido también importantes en el camino de la vida de Jesús. Hoy quisiera centrarme en la vida de Simón el Sirineo o Simón de Sirene, como también se le conoce. Sabemos que Simón era un nombre común entre los judíos. Simón significa el que ha escuchado a Dios. Y sabemos que era uno de los diez nombres más comunes que los judíos ponían a sus hijos. Porque precisamente eso era lo que querían manifestar de escuchar a Dios. Simón de Sirene, por lo que encontramos en la Palabra de Dios, es que es una persona que trabajaba en el campo, que era padre de familia, ya que dice que iban con sus dos hijos, porque dice que era padre de Alejandro y Rufo. Bueno, esto lo vamos a dejar un poquito más adelante, precisamente para poder acercarnos la importancia de que sea padre de estos dos hijos. Sabemos que Sireneo era una ciudad que está al norte de África. Algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver un judío en África? Pues sabemos que a lo largo de la historia, los judíos vivieron varias diásporas, es decir, huían a otros lugares, ya sea porque eran exiliados o a causa de las guerras, iban y emigraban a otros países. De ahí que esta familia se haya ido hasta el norte de África y ahí hubiera desarrollado su vida. Lo que sabemos es que él es originario de esta ciudad y que un judío, una vez al año, tiene que venir a Jerusalén, sobre todo en las fiestas principales, para poder hacer la peregrinación al templo. Seguramente, Simón de Sireneo, pues estaba en ese tiempo en Jerusalén, trabajando en lo que llegaba a la fiesta de la Pascua, para poder hacer así la procesión hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén. Lo que nos dice la palabra de Dios es que tanto en Marcos, como en Lucas y en Mateo, aparece este personaje llamado Simón de Sirene, y nos dice que los soldados obligaron a llevar la cruz. Así lo dice en Mateo. En Lucas aparece diciendo que Simón de Sirene fue obligado a llevar la cruz y ponerse detrás de Jesús. Y en Marcos nos dice que fue llamado a tomar la cruz y poder ayudar a Jesús. Este significado o este cambio en la traducción tiene una intención. Sabemos que Marcos lo que trata de expresar siempre es los sentimientos o la actitud de cada personaje. De ahí, el que sea, digamos, iniciativa de Simón de Sirene, llevar la cruz. En Mateo sabemos que fue obligado por los romanos a llevar la cruz, es porque Mateo está escribiendo a los judíos, y sabemos que los judíos estaban sometidos a los romanos. Y en Lucas aparece que Simón de Sirene tomó la cruz y se puso detrás de Jesús. Porque sabemos que Lucas tiene la intención de hablar siempre del discipulado. Por eso es que todo su evangelio tiene esa estructura del camino del discípulo. De ahí, el que siempre vaya detrás de Jesús significa ser su discípulo. También, por ejemplo, en Marcos 15, 21, que es donde aparece por primera vez y única este personaje, nos habla que venía del campo. En Mateo no especifica de dónde venía, sencillamente que lo vieron. Y en Lucas también habla de que venía del campo. ¿Qué significan estos textos? Mateo 27, 32 y Lucas 23, 26. Nos habla de que era totalmente ajeno a la situación que estaba pasando. No era una persona que estuviera acompañando la procesión hacia el Volcota. Sino que era alguien que sencillamente venía de trabajar y a los soldados a verlo, le obligaron a llevar la cruz y ayudar a Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que ser ayudado? Porque sabemos que el castigo que hacían los soldados para poder llevar la cruz antes y después ser crucificados era el castigo de la flagelación. Y por los testimonios, por ejemplo, de Claudio Josejo, nos dice que la flagelación consistía en recibir primero golpes con unas varas y también los que eran con un mayor castigo o que habían cometido crímenes más graves eran castigados con flagelos que en la punta tenían como una pequeña aguja que arrancaba la piel. Por lo cual, muchos que eran castigados de esa manera, pues llegaban ya muy débiles para poder llevar esa cruz o al menos el travesaño hacia el lugar de ser crucificados. Por eso, seguramente, Jesús ya después de no haber tomado alimento desde el jueves por la noche y ya todo lo que fue la mañana del juicio, y aparte de recibir un castigo como lo hemos visto, que es la flagelación, pues seguramente ya no tenía fuerzas para continuar, ya que en el tiempo de Jesús viajar o pasar desde donde estaba el monte de los olivos y después estar donde estaba lo que es la casa donde eran ajusticiados y donde se encontraba Pilato, que era la fortaleza Antonia, de ahí hacia el Gólgota era todo un valle que era cuesta arriba, por lo cual también hay que tomar en cuenta la cuesta arriba y la hora en que Jesús está llevando la cruz hacia el Gólgota, que más o menos calculamos que era después del mediodía, por lo cual ya Jesús físicamente no podía continuar y poder llegar hasta el Gólgota. De ahí el que Simón de Sirene fuera obligado, como nos dice la Palabra de Dios, a llevar la cruz. ¿Qué nos enseña este personaje de Simón de Sirene? Lo primero que nos dice es que aún siendo personas que nos encontramos lejos de Dios o que aparentemente no tenemos nada que ver con Dios, Dios siempre tendrá la iniciativa de salir a nuestro encuentro y buscarnos y llamarnos. Al principio a lo mejor podemos experimentarnos como Simón de Sirene, obligados o sencillamente como limitados, pero conforme vamos caminando vamos a ir descubriendo que lo que nos quiere dar Jesús y Dios es un camino de libertad. En el camino de seguimiento pasamos de la esclavitud del pecado hacia la libertad de hijos de Dios. Otra enseñanza que encontramos es ¿Por qué Marcos habla de que era el padre de Alejandro y Rufo? ¿Dónde volvemos a encontrar estos nombres? En las cartas de San Pablo, sobre todo en la que se le atribuye de la Carta a los Romanos. Sabemos que tanto el Evangelio de Marcos y la Carta a los Romanos fueron escritas en Roma y el Evangelio también, por lo cual tiene o va dirigido a los judíos o los romanos convertidos al cristianismo. Y el hecho de que hablen de Alejandro y de Rufo es porque en la Carta a los Romanos Pablo llega a decir saludos a Rufo y a su mamá que considero también mía. Rufo por lo cual no era solamente un discípulo, sino que era una persona, digamos, cabeza de comunidad, igual que Alejandro. Por lo cual nos dice que Simón de Sirene, después de cargar la cruz, llegó a convertirse en cristianismo. Y de hecho sus hijos llegaron a ser cabezas de comunidad. Por eso Dios también así son sus planes hacia nuestra vida. A través de algo que aparentemente puede ser difícil o a veces no entender ese camino, Dios tiene la iniciativa para poder llevarnos hacia una vida mejor y hacia un proyecto muy superior a lo que nosotros pensamos. Que a las cercanas a la vida de Simón de Sirene podamos también como él tomar la cruz de cada día, seguir a Jesús y recibir de él la verdadera libertad. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.